Forex con café, gracias por estarnos acompañando este día de hoy, lunes 21 de septiembre y bueno pues ya pasaron las elecciones allá en Grecia y nuevamente vuelve a ganar Alexis Tsipras una maniobra arriesgada la que hizo Tsipras para conservarse en el poder y volver a recuperar fuerza en este luego de que se dividiera el Siriza una vez que aceptara las condiciones europeas Alexis Tsipras para pues negociar un rescate con los acreedores europeos finalmente la diferencia, la ganancia de Tsipras en estas elecciones a las que convocó de manera adelantada precisamente para retomar el poder allá en Grecia para volver a relanzar este proyecto del rescate pues le beneficiaron y le beneficiaron más de lo que las encuestas mostraban la diferencia al final de cuentas entre los votantes por el partido que le da la continuidad a Alexis Tsipras en el gobierno, el Siriza, quedaron con un 35.5% de los votos dicen contra el 28.1% de Nueva Democracia así que de esta manera el Siriza ha ganado 145 escaños aproximadamente y Nueva Democracia se queda con 76 escaños cuando más como resultado, bueno pues ya vuelve a tomar digamos este poder Alexis Tsipras o vuelve a ser el que tomará el poder allá en Grecia si algún formalismo intermedio todavía lo está impidiendo y con esto bueno pues pareciera ser que las cosas continuarían al menos como están hay ciertas promesas que volvió a hacer Alexis Tsipras de que va a pelear por más digamos suavidad en el programa de rescate pero la verdad es que honestamente si la vez pasada que prometía de plano renegociar toda la deuda no lo logró pues la verdad es que se dio un poco estrecho el pensar que ahora Alexis Tsipras se volviera a declarar en contra de los acreedores internacionales y volviera a salir con la misma historia que lo puso finalmente contra las cuerdas para tener que hacer unas elecciones anticipadas entonces yo creo que por eso la tranquilidad en parte del resultado o la tranquilidad de la reacción de las bolsas ante el resultado de estas elecciones allá en Grecia los dos partidos que formaron un gobierno de coalición antes de que el primer ministro Alexis Tsipras convocaran elecciones adelantadas pues también pareciera ser que van a estar trabajando ahora si se habría logrado le digo algo así unos 145 votos griegos independientes que es con quien va a hacer la coalición entonces ahora obtiene unos 10 escaños y con esto ya tendría los 155 escaños en el gobierno estos dos partidos le digo formaron parte formaron un gobierno de coalición y bueno pues vamos a ver qué pasa con esta nueva forma de trabajar entre ellos pero parece ser que las cosas van a estar tranquilas no habría demasiadas sorpresas en estas elecciones después de todo este asunto vamos a ver cómo les va trabajando en general pero por ahí no se ve ninguna reacción del mercado con respecto a este tema otro punto que llama la atención y que probablemente fue algún contribuyente en la caída de las europeas al cierre de la jornada fue la rebaja de calificación que le hace Moody's a Francia para dejarle en el AA2 con perspectiva estable ahí bueno pues ya por lo pronto ojo morado para Francia pierde la triple A y acuérdense que había por ahí hace unos años un proyecto de emitir bonos en conjunto que proponía si no mal recuerdo una chica francesa advirtiendo antes de que nos rebajen o perdamos la triple A tendríamos que estar emitiendo estos votos bueno pues ahora ya es tarde para esto Francia está en el AA2 con perspectiva estable según la calificadora de riesgo Moody's también por ahí Standard & Poor's mejoró la calificación de Portugal a AA más con una perspectiva estable y reafirmaron la AAA de Noruega con perspectiva sin embargo negativa esto es lo que ocurrió en el tema de las calificadoras en información sobre el Reino Unido el gobernador del Banco de Inglaterra el señor Kearney se espera que advierta del potencial de daño en la liquidez por resultado de esta crisis dicen por acá que se espera que el Banco de Inglaterra diga que está preocupado de que los bancos y los aseguradores podrían estar subestimando las dificultades que podrían estar teniendo en vender sus activos si de pronto hubiera un impacto al mercado esto lo publica el Times vamos a ver que hay de cierto en esta noticia y bueno pues reconsiderar recordar que el economista en jefe del Banco de Inglaterra el señor Haldane pues declaró el pasado viernes que el Banco de Inglaterra necesita pues inclusive tomar en cuenta la posibilidad de rebajar las tasas ante las debilidades macroeconómicas que se están experimentando en este momento y contradiciendo con esto lo que declaraba pues constantemente Mark Kearney el gobernador del Banco de Inglaterra cuando decía pues ya de cara al fin de año estaremos más claros en cuanto al aumento de los tipos de interés en el Reino Unido vamos a ver si no le cambia ahí un poquito también el señor Kearney a estas declaraciones o cómo es que maneja la disidencia de Haldane en esta visión vamos a ver qué pasa en este tema por lo pronto así las cosas hasta ahora en la sesión australiana la verdad es que hubo poco flujo de información no hubo mucho movimiento hubo ahí este acostillos menores por ejemplo en el tema del dólar australiano que siguió prolongando un poco más el retroceso que se vio al final de la semana pasada en el tema del dólar australiano y poco más que decir sobre ese tema se fortaleció ligeramente el dólar australiano con respecto al dólar americano se movió hacia la baja en su gráfico como lo quiera ver en el tema del West Texas Intermediate hay ciertas caídas al arranque de la jornada asiática pero que finalmente han sido revertidas y ahorita mismo el West Texas Intermediate está ganando alrededor del 1% lo tengo en 45.14% en mi pantalla al arranque pues prácticamente de esta le faltaron ahora la sesión americana para arrancar en el tema de lo que es este la reserva federal esta semana era interesante porque había declaraciones de algunos miembros de política monetaria hasta ahorita el señor Williams votante hawkish en la Federal Open Market Committee dice que la decisión para mantener las tasas sin cambios fue pues una decisión muy cerrada y que bueno pues lo que les preocupó fue el tema de la baja inflación y esta dicen que fue la principal causa para retrasar el aumento de las tasas y que por eso pues esperaban ver más información en el rumbo que siguiera tomando la economía antes de decidir aumentarlas esta es la razón que da el señor Williams Lacker por su lado que también es votante hawkish dijo que bueno pues el disentía como ya lo sabe usted por el comunicado de política monetaria de la Federal Open Market Committee él era el disidente y que pues él ve que era necesario un aumento de las tasas dado el ajuste del mercado laboral y que pues él tiene confianza en que la Fed alcanza el 2% de inflación objetivo así se expresó el señor Jeffrey Lacker y por su lado por la otra parte el señor James Bullard que es un no votante pero también de línea hawkish expresó cierta preocupación de que la Reserva Federal haya sobrevalorado la reciente volatilidad en los mercados a la hora de decidir retrasar el aumento de las tasas de interés la semana pasada y agregó que pues la política monetaria no debería de ser reactiva a los movimientos del mercado y dice bueno pues ahí los que votaron se equivocaron ¿no? básicamente y señala como la causa de esa equivocación una posible pues sobrevaloración de lo que era precisamente la reciente volatilidad en los mercados y con esto bueno pues da un punto de vista al parecer que estuvieran en reuniones distintas ¿no? el votante Williams y el señor Bullard que pues no votó señalando a razones distintas ¿no? ¿qué fue en el fondo lo que pasó? yo no sé por qué le creo más al señor Bullard que al señor Williams pero ahí tiene usted mi opinión sobre ese tema poco más que decir en el arranque de esta jornada de el día de hoy vamos a ver cómo se sigue desarrollando esta jornada donde realmente pues me parece que buena parte de la información importante ya se dio ahora faltan los datos de vivienda ya en Estados Unidos que se van a publicar en esta jornada a las 10 de la mañana hora de Nueva York vamos a ver estas viviendas de segunda mano cómo se dan y también hay agendadas otras declaraciones de Dennis Lohart a la una de la tarde por parte de este miembro de la Federal Open Market y vamos a ver qué dice para ese entonces así que bueno pues con esto nos quedamos para esta cápsula de Forex con Café de este lunes, lunes 21 de septiembre que le deseo muy buen inicio de semana lo dejo con música y yo regreso con usted en un momento más gracias por ver el video